¡Suscríbete! 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 ¡Sjois lucero para probarte los morfales los cinco cuando te dije! ¡Pástime de Vixio! ¡換en Vixio cualquier pelota! ¡ planen Vixio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V esta halegitada gente, caray encena accenna! ¡Suscríbete! 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 ¡No llegan el colo! ¡No llegan el colo! ¡A la gargoyanca la abrachada! ¿Cuántas zorras ha chupao? ¿Cuántas zorras ha chupao hoy? Canta zorra sanos hermano ¡Ah! ¡Venga, venga acá! 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 ¡Venga 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 acá!